No a la violencia de género. Acto oficial. La Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul, junto a la Vicegobernadora Laura Montero y el Procurador de la Corte, Alejandro Goullé, presidieron el acto por la eliminación de la violencia contra las mujeres que se realizó en el Salón de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia. En el acto se difundieron datos recabados por los diferentes organismos y las líneas de acciones específicas para el abordaje de la violencia de género en nuestra provincia. La violencia contra las mujeres y las niñas es la más grave violación de los derechos humanos, expresó Claudia Najul y destacó. Hemos realizado un gran trabajo en conjunto entre los tres poderes, con decisión política, con planificación y políticas efectivas poniendo los recursos que realmente hacen falta. Por su parte, el Procurador de la Corte, Alejandro Goullé, señaló que se reciben 15 denuncias diarias y el 8% de los acusados resulta detenido. Esto lo definen los fiscales a partir de los informes, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Procesal Penal, explicó el funcionario. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana.